Estas son las 5 más destacadas en el deber. 5 más destacadas en el deber. En Venezuela anulan el legislativo y denuncian golpe judicial. El Tribunal Supremo de Justicia asumió la competencia del Parlamento. Las cebras de la paz visitan Santa Cruz. Los personajes del programa de educación vial comparten su filosofía en suelo cruceño. Declaran emergencia municipal por rabia canina. Entre enero y marzo se han reportado 60 casos del mal en Santa Cruz. Familiares de bolivianos detenidos en Chile viajan este viernes. Dos militares y siete adoneros cumplirán dos semanas en prisión este domingo. Atracan camión de remesas en ruta Roboré. La policía busca un grupo de delincuentes que se llevó más de un millón de dólares. La 5 más destacada.